Y cada día que pasa, más familias se desmoronan por las deportaciones y la falta de una reforma migratoria integral que parece que no llega. Muchos recurren a acciones verdaderamente desesperadas, tal es el caso de la mexicana Rosa Robles, quien desde hace 27 días vive dentro de una iglesia en Tucson, Arizona. Es la tercera indocumentada que opta por el santuario en el estado para evitar la repatriación. Los activistas creen que la tendencia podría expandirse a otras partes de Estados Unidos, ya que las autoridades no realizan arrestos dentro de los templos.